Bueno, continuamos con más y hay que prevenir, señores, ustedes saben que la influenza pues es una realidad actualmente y es la gripe precisamente que es una enfermedad contagiosa y está causada por el virus de la influenza y que se transmite desde una persona enferma al toser, al estornudar o mediante las secreciones nasales. El virus influenza es responsable de infecciones respiratorias severas que pueden causar complicaciones de gravedad y en la actualidad se está realizando una campaña de vacunación, hay que prevenir, así que escuchen más información para que ustedes puedan ponerse ya la vacuna. Estudios recientes han demostrado que la vacuna contra la influenza reduce el riesgo de contraer enfermedades de un 40 a un 60% durante los tiempos de cambios de climas, pero ¿quiénes son aptos para colocársela? La vacuna de influenza tiene que ser administrada para el grupo de personas que están indicadas. Las indicaciones están determinadas mayores de 6 meses de los bebés hasta los 5 años y mayores de 50 años inclusive se está hablando ahora. El efecto de la vacuna es de un año, pero también recordemos que la efectividad de la misma puede variar según la persona a la que se la administra. El profesional no se recuerda las distintas vacunas de la influenza que existen. Actualmente hay vacunas tri y tetravalentes. Las trivalentes tienen cepas de influenza A, H1N1, A, H3N2 e influenza B, pero ya están habiendo las vacunas tetravalentes en las cuales se ha visto que no tienen una cobertura 100%. Entonces se están administrando dos tipos de vacunas de influenza A y dos vacunas de influenza B. Entonces serán H1N1, H3N2 que son las más comunes de las A y las B, dos tipos de B. Entonces se está ya vacunando en nuestro país, se están administrando vacunas trivalentes por el Ministerio de Salud Pública. Recibir una vacuna contra la influenza todos los años es la mejor manera de protegerse contra la misma. Las personas deberían tomar las medidas preventivas para la propagación, como cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y lavarse las manos con frecuencia, además de evitar el contacto con personas que estén enfermas.